Hola a todos gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva videoireccion por el canal Y en esta ocasión vamos a videoireccionar a la canción Koi no Short de Honeywurst Como siempre un fan-doop por Emanuel Santiago Así que vamos a ver que tal está en 3, 2, 1, ahora Perdón, stop Ahora Quiroz Atacar es el intérprete Y Emanuel Santiago se cargó de máster de serenado y eso Así como la de la adaptación también Aquí pueden ver que me has suscribió a mi canal, subo videos todas las semanas Primer día A mi nuevo uniforme escolar Estos tres años le pido cuídame Aunque hay algo que no es tan genial Y es que aún no me queda muy bien Queda muy grande el uniforme Un chico que está en tu piel Una nota me dio como una roma Fue algo tonta pero graciosa y me hizo reír Y desde allí resuenan extrañas notas en mi corazón Como siempre una historia de amor Una nota especial Mas más no respirar se empieza a enlazar Y resumen las cuevas del amor Su melodía nos arroguía Aunque no se nada Me encanta lo de la chica Como siempre encuentra unos Unos fan-doops de Emanuel Santiago Tan perfectos para las canciones que hace para adaptaciones, no entiendo cómo se conoce tanta gente, pero no supongo que estar en el mundo de los covers te hace conocer a mucha gente, pero me encanta las sagas de Hollywoods hasta ahora no ha oído una sola canción que no me gusta ella quiere ser su novia quiere que sean novios, pero él como dice que sean amigos, piensa que le está frenzomeando probablemente le gusta a ella y no la otra, y los dos estamos nada todo solo es amabilidad, no es acaso que se los estoy, este amor no se realizará son amigas este amor perdiendo fuerzas tan parece que vamos hacia atrás porque tengo que negar y mentir, acerca de lo que yo siento no puedo seguir el ritmo de las canciones no puedo seguir el ritmo de las canciones ok una confesión y tan lorosa voz, ya no huiré, miro sin mí, de pronto se aceleran tus latidos y sin envenenizar las cuerdas de la mano, hasta que me conducía, este amor nos sentía hasta que nos acerquemos aún más y se acercan que dicen en japonés, las letras no, no comprendo, pero bueno reducir más nuestra distancia y ahora cruzar nuestras miradas no me apena y te sonrío ya sé lo que es el amor resuenan las cuerdas del amor son novios, al parecer, sí con mi amor yo te alcanzaré ok oh ok, no entendí el final como dije, la canción está hermosa, me encanta la voz de la chica que escogió a Manuel Santiago queda perfecta es como una chica que llega el primer día de clases, conoce a un chico que le hace una broma y... empiezan a llevarse bien, empiezan a conocerse ella se termina enamorando de él primero no sabe que siente que es amor, que no sabe si está segura que es amor y luego se da cuenta, está celosa porque él pasa más tiempo con otra chica y después ella se lo confiesa, al parecer y comienza a pasar más tiempo con él, pensé que eran novios, pero al final está... como que la otra chica se pone mal y ella aparece... triste en la imagen final es ella triste en una esquina, como atrás de una puerta escuchando algo pero no sé qué era así que me quedé un poco en la luna pero bueno supongo que en otra canción se explicará todo esto así que tendré que esperar hasta que por fin pueda haber esa parte que no sé cuál sea entonces pues gente, espero que les haya gustado el video si fue así, por favor, regalenme un like recuerden que el link al video original lo voy a dejar en la descripción para que vayan y ayuden muchísimo a Emanuel Santiago porque hace un excelente trabajo con sus covers tanto en la adaptación como cuando él canta como las personas que escoge para que canten es increíble siendo todo lo que hace espero que siga adelante con sus proyectos y que todo les salga muy bien y pues nada gente yo me despido y nos veremos en la siguiente video dirección así que pues hasta entonces